Uuuuh... Nara Ya Se acabó Solo estoy mejor No llores corazón Porque yo Siempre pierdo Quiero estar ultra solo Me cambiaste por otro Ya no quiero Volver a verte Ya mucho daño Causaste en mi vida Me arrepiento De conocerte Tú me cambiaste Así que mucha suerte Me cansé de perdonarte De siempre esperarte Dame tiempo Un tiempo Dame tiempo Para cambiar Siempre eso tú me decías No te creo puras mentiras Ya no soy el tonto De ayer Que con tu beso Pese envolver Pensaba que tú eres baby girl Pero te aprovecho esto de mi sentir Déjame solo ya que eres una bitch Esta triste historia ya llegó a su fin Reggaeton 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 De Perú Reggaeton Vamos demostrando que aquí hay mucho flow Dímelo Yandy Ponme ese tempo Reggaeton 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 De Perú Reggaeton Vamos demostrando que aquí hay mucho flow Dímelo Yandy Ponme ese tempo Ya no quiero volver a verte Ya mucho daño causaste en mi vida Me arrepiento de conocerte Tú me cambiaste así que mucha suerte Ya se acabó Solo estoy mejor No llores corazón Porque yo siempre pierdo Quiero estar ultra solo Me cambiaste por otro Ya no quiero volver a verte Ya mucho daño causaste en mi vida Me arrepiento de conocerte Tú me cambiaste así que mucha suerte Te deseo mucha suerte Y espero que conozcas a una persona tal como tú Porque como yo Porque como yo No me tiende a ser Nunca, baby Si se fuera en él En lo Yandy 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 En lo yandy